¿Qué pasa si la señora jueza ha dado una resolución de lanzamiento para 10.000 metros? 10.000 metros equivale que lo van a empezar a botar de todas las paredes, ya empezó ahí en la esquina y ahí empezarán con las casas. Es un problema social, hay muchos documentos que tiene el Poder Judicial de amparo, de medidas cautelares, pero que a esos no les hacen caso los jueces y sí les hacen caso a los que no les pertenece esta propiedad porque hasta con documentos fraguados, con escrituras fraguadas han hecho todo eso. Realmente esto es una temeridad de parte de la jueza porque este es un problema social de más de 60 familias y si es que esto no se detiene va a haber muertes realmente. Esto no es prácticamente todo la manzana, es un problema que tiene. Así es, la señora jueza ha dicho en su resolución, las 10.000 metros que sean desalojados. Yo creo que es importante ya decir alto a la corrupción, queremos paz, los moradores de Cajamarca queremos paz y que no haya problemas como hubo con el vecino acá a la vuelta al señor Flores que lo mataron. Seguramente eso quiere la señora jueza. La ley me respalda. ¡Venme paz a esta maldita! ¡Lo entierro en el suelo! ¡Es la ciudad! ¡Venganos! ¡Es la ciudad! 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 ¿Es la ciudad! ¡Es 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 la ciudad! ¡ en regla, hemos defendido procesos del INESE hemos defendido un montón de procesos hemos construido por FONAVI cuando todo estaba en regla y no es posible que a estas alturas nos vengan a desalojar cuánta inversión en realidad si de ellos ha sido porque en realidad no lo han reclamado en su tiempo, recién en el 2005 aducen que si el dinero el terreno era de ellos yo pido a las autoridades que hagan justicia, somos 300 familias en realidad nos vamos a quedar sin nada es el acto de violencia lamentablemente esto sale de control están agrediendo se están agrediendo aquí quedan en el piso esta es la manera como se están dando estos hechos lamentable los hechos que se vienen tanto creo que tiene que ser nada, nada, nada creo que tiene que ser al respecto solamente que es un proceso de desalojo nada más es lo único que sé lamentablemente llega hasta la violencia si, la gente está mal informada agarra con la visa se dan ya procesos lamentables ya la policía la policía está haciendo uso ya en estos momentos es otra de las partes esto es lo que viene pasando aquí en Cajamarca los vasques son los que son los que nos denuncian que son supuestamente sus terrenos señor llevamos 29 años viviendo acá mi padre es uno de los propietarios ¿cómo es posible que los quieran quitar así? hay una medida cautelar señor no hemos impedido hay una medida cautelar y la jueza no está respetando la medida cautelar que ha sido aprobada por sala por sala si, nos tenemos que mantener porque este es un abuso de autoridad y no pueden maltratar la propiedad de los vecinos nosotros vivimos acá más de 20 años y yo creo que es justo que los del Poder Judicial pongan una mano en el pecho y señores jueces si fuera su casa sus terrenos de ellos aquí hay una serie de aspectos negativos hasta un fraude procesal y ellos los señores jueces se hacen los de la vista gorda miren nosotros somos compradores de buena fe tenemos nuestros documentos acá nuestras escrituras públicas registradas miren en registros públicos ahora nosotros nunca lo conocemos a esos señores que dicen Vázquez nosotros somos compradores de buena fe con nuestros papeles al día pagados nuestros predios estamos en registros públicos y nunca lo vimos a esos señores que dicen que son Vázquez que se creen ser dueños una construcción señores no se hace de hoy para mañana nunca vinieron y nos dijeron señores esta propiedad está en letigio nunca nunca la hemos visto nunca la hemos conocido hasta el momento de hoy ¿por qué tienen que hacer eso señores? ¿cómo está? esta jueza es una jueza corrupta sí señor toda la manzana la justicia debe caramba actuar como justicia no como ladrones o como rateros ¿cierto? nosotros venimos viviendo 25 años acá señor somos compradores de buena fe nunca nos dijeron ¿sabes qué? esta propiedad está en litigio pero sin embargo resulta una jueza venir a desalojar señores mire a nosotros nos ha costado somos compradores de buena fe de repente nos hubiesen dicho ¿sabes qué? esta propiedad está en litigio ¿qué nos vamos a meter señor? pero ahora ¿para qué esta jueza ahí venga y empiece a tomar las propiedades? ¿qué dicen sus papeles falsos? que esta manzana está cubierta de todo de pencas de pencas naturales ¿dónde están las pencas señores? eso tienen que entender tienen que comprender que toda nuestra vida que trabajamos para que ellos vengan y lo tiren al piso no señor muchas gracias